El canto que rueda es un espectáculo audiovisual en donde reúnen diferentes temas importantes de la música latinoamericana que van enmarcando realidades, cotidianidades, inconformidades, sentimientos de una sociedad y de un pueblo tan diverso como es el pueblo latinoamericano. Es un concierto que juega con proyecciones en donde va cobrando sentido lo que tú ves con la música que vas escuchando y se va a convirtiendo en un mensaje social de poner el dedo en algunas situaciones, de recordar otras, de acentuar sentimientos y finalmente de crear algo, alguna reacción en el público que nos asiste. El disco tiene cuatro temas en arreglos del maestro Bernardo Espadas, el maestro Adrián Lima y un servidor. Estos temas son La Masa de Silvio Rodríguez, Un Arreglo de la Llorona, Un Bolero Yucateco de Buti Cárdenas y Te Recuerdo a Amanda de Víctor Jara, chileno. Si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en la esperanza... Yo ahorita me he dedicado a cantar las canciones de diferentes compositores mexicanos y latinoamericanos porque creo que las canciones son como una persona, cuando llega una canción a tu vida es por algo y cuando conoces una canción o cantas una canción también es por algo, como las personas, cuando llega una persona a tu vida es por una razón y a veces, hay veces que esa razón termina, el motivo se va, la música es igual, las canciones son iguales. Quiero encontrarme en lo que estoy cantando y a través de eso poder dar algo distinto, ofrecer algo desde donde yo puedo, desde donde mi perspectiva y lo que yo soy, lo que yo tengo, puedo hacer a través del folclor, admiro a Mercedes, se me hace que es la madre quizá, como le llaman del folclor latinoamericano, Silvio Rodríguez, Violeta Parra, Amparo Ochoa, la mexicana Amparo Ochoa que tan en alto hizo el nombre de México. Sin embargo, quisiera yo, más que alcanzar o ver un prototipo de un cantor latinoamericano, quisiera encontrar la mitad de sinceridad y de honestidad que tiene su música. Eso es lo que me gustaría. Si no creyera en mis oídos, si no creyera en mi silencio. Llego hasta afuera, llego hasta afuera, la masa sin caldera, con la mesa y el recho de cuerdas y tendones, un revalpito de carne con madera.